Puedo salir de mis ojos, te lo vengo a advertir No juegues con este ángel que se puede convertir No trates de contenerme, eso nunca pasará Pues la fuerza que me enciende es mi amada libertad Soy la diabla que se encarga de ponerte en tu lugar Ya no intentes suplicarme, vos supiste hacerme mal Las historias que inventaste en tu contra se pondrán Esta brosa es oro en letra que a tu nuevo aplastará Puedo salir de mis ojos, te lo vengo a advertir No juegues con este ángel que se puede convertir No trates de contenerme, eso nunca pasará Pues la fuerza que me enciende es mi amada libertad Puedo salir de mis ojos, te lo vengo a advertir No juegues con este ángel que se puede convertir No trates de contenerme, eso nunca pasará Pues la fuerza que me enciende es mi amada libertad No juegues con este ángel que se puede convertir Gracias por ver el video.